Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, Secotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Resolución de conflictos, nuevo curso virtual del Secop. El Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la Secotra anunció el lanzamiento de un nuevo ciclo virtual de capacitaciones a ser dictados en su campus virtual. En esta oportunidad se anunció la inclusión de un nuevo eje de capacitación titulado Resolución de Conflictos, herramientas para el buen manejo de conflictos en nuestra cooperativa. El objetivo del curso es fortalecer el funcionamiento de las cooperativas mediante la presentación y sistematización de estrategias de resolución de conflictos laborales que permitan abordar el conflicto beneficiando el funcionamiento y el rendimiento de la empresa. Con apoyo de Secotra se conformó la primera cooperativa escolar de Tandil. Durante la última semana de febrero, los directivos de la Escuela de Educación Secundaria Nº 3, Dr. Norberto Piñero de Tandil, finalizaron los trámites necesarios y obtuvieron la personería escolar que les permitió conformar oficialmente la primera cooperativa escolar de esa ciudad. La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, a través del trabajo de los técnicos de su seccional Buenos Aires Centro, estuvo apoyando y acompañando el emprendimiento desde abril del año pasado. Noticias Cooperativas Radiofónicas El pasado martes 24 de febrero, en las oficinas de Sicopa Mercosur en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo la primera reunión del año del grupo de comunicación de esta organización regional. El encuentro contó con la presencia del presidente de Sicopa Mercosur, Juan Correa, y de su secretario técnico, Gabriel Isola, acompañado por los representantes de la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay, Unisol Brasil, y por la Argentina, FECOTRA y Usina de Medios, representados por Darío Farsi y María Laura Coria. Nosotros venimos trabajando desde el 2011 en Sicopa Mercosur, desde su fundación, venimos trabajando en la Argentina muy fuerte para impulsar la integración regional, obviamente porque entendemos que el camino del cooperativismo y el asociativismo no se puede dar en un solo país, sino que es el nivel regional. En Montevideo fue la presentación del plan de trabajo anual de los comunicadores. La idea es que participe cada uno de los comunicadores de las organizaciones socias, la OCDE Brasil, Unisol, FSPU de Uruguay, CNCT y Cotras de Argentina, Compascomte de Paraguay, para poder desarrollar y, digamos, y de alguna forma visibilizar el sector. La verdad que a nivel mundial la forma de hacer cooperativismo de trabajo en Latinoamérica y en Sudamérica específicamente es muy peculiar y yo creo que de alguna forma es un ejemplo para el resto del mundo. Nosotros tenemos dinámicas muy particulares y me parece que hay que empezar a darle un vuelo regional a eso. Las discusiones que estamos teniendo son también las que atraviesan a todo el sector, centrados en la cooperativa, centrados en la viabilidad del negocio cooperativo, con la capitalización, la inversión en tecnología, las redes sociales, todos los trabajos que estamos teniendo en Brasil, Uruguay y Argentina particularmente, pero también dándole todo un tinte político de representación más a nivel regional y que se lleve a lo mundial. Esos serían un poco los puntos en común. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.arrobaficotra.org.